Hola, ¿qué tal? Aquí en Andalucía, el 12 de agosto, es un caldo horroroso. Ma, se puede sobrevivir. Vado a leer, vamos a la página 26. La doble barra vertical con dos puntos se puede encontrar también en el interior de un compás. Cuando encontremos este símbolo debemos recomenzar o bien desde el inicio de la pieza o bien desde la doble barra vertical con puntos que haya aparecido previamente. En esa música, 116, La primavera, alegro de las cuatro estaciones, se arriba al compás 6, al La. se recomenza y después se arriba a la fine ma aquí se recomenza ma non por el principio ma por la última nota del compás 6. Vado a suonar esto peso, esta música por como está escrita. es muy, muy famosa es muy bonita un, dos, tres o 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 ¡Gracias! Muy, muy bonita Y ahora Ahora afrontamos un nuevo tipo de composición musical El tema con variaciones Escribir una variación sobre un tema Quiere decir usar la misma estructura y los mismos materiales del tema Pero enriqueciéndolo al añadir repeticiones Elementos nuevos y normalmente usando notas más veloces Como se puede ver en este caso Cada variación es más complicada que la precedente Si miramos al primero compás de esa música En el tema original tiene dos notas Mi, la Ok, y después una pausa Nella primera variación ya las notas están tres Mi, la, mi Y en la segunda están cuatro Mi, la, la, mi Y en la tercera siempre cuatro, pero de diferentes dibujos Mi, mi, la, mi Y en la cuatro son cinco Mi, 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 la, mi Y en la variación cinco son cinco Sino con un otro dibujo Mi, la, la, mi, mi Y en la seis son seis Mi, mi, la, la, mi, mi Y en la siete son cinco Tomas completamente diversas Mi, re, do, si, la Y en la ocho son todo cromas Mi, re, do, si, la, mi, re, etc. Es una lunga música Vado a empezar Un, dos, tres Un, dos, tres Mi, la, mi, la, mi Mi, la, mi Mi, la, mi Mi, la, mi, la, mi Mi, la, mi, la, mi, la He hecho un error prima o he dicho, he dicho lunga, no es lunga, es larga. No hay problema que larga en italiano es ancho. Entonces creo que haceron ancora ese error. Las últimas tres variaciones son un poquito complicadas, especialmente las últimas. Y ahora siempre con las variaciones, una famosa canción desde Francia, A vous diré, je m'amens, ce qui cause mon tourment. La seconda parte no reconoce. Papa veut que je raisonne comme une grande personne, mais je... j'aime plus les bonbons que la matemática. Es un canto que parla de un niño que no quiere estudiar, que no quiere comer. Qualcosa de dulce. Es muy bonita. Es una canción de prima de la Revolución Francesa. Mozart escribió maravillosas, estupendas variaciones por el piano. Aquí son dos variaciones. Vado a hacerlo sin repetición. Solo como esta escribió. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy muy bonita Esta es una versión simplificada de una famosa danza medieval Que era un poquito más complicada o hecho una simplificación Un, dos, un ¿Qué pasa? La versión original era... ...etc, etc. Muy, muy bonita. Ancora es el día de la variación. Tema con variación. El tema es de anónimo, no lo escribió yo, pero las variaciones son mías. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. 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 Un, dos. Muy bonita. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.